El municipio de Puerto Morelos podría implementar un reglamento que prohíba conciertos o espectáculos con bandas o agrupaciones que en sus letras inciten o hagan apología a la violencia. La quinta regidora de este municipio y comisionada de espectáculos, María Fernanda Alvear Palacios, expresó estar a favor de esta medida y buscará proponerlo en el cabildo. Estoy completamente de acuerdo en la iniciativa de Benito Juárez. Se me hace una manera de controlar un poco el tema. ¿Qué escuchan nuestros niños? ¿Qué escuchan los adolescentes? ¿Qué ejemplo queremos darles en el tema de la música? Yo creo que sí es importante y me parece una muy buena idea. Me parece que también me dieron la idea de meter, por qué no, la iniciativa aquí en el municipio para que también se prohíban este tipo de grupos musicales que incentivan al tema de la violencia. Estamos viviendo en una época que si no tomamos acciones hoy, el día de mañana nos vamos a lamentar. Debido a que en Cancún se encuentra vigente este reglamento, organizadores de eventos de este tipo podrían mirar hacia los municipios cercanos al municipio de Benito Juárez para realizar estos conciertos y Puerto Morelos podría ser uno de ellos. Inclusive, el gobierno del estado, a través de la secretaria Cristina Torres, planteó que el resto de los municipios de Quintana Roo revisen sus reglamentos de espectáculos para evitar la realización de conciertos con contenido violento, tal como lo está haciendo Cancún. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.